En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que se acerca, el niño Dios que está por venir, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Al leer estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo Pero el ángel le dijo No temas María, porque Dios te ha favorecido Concervirás y darás a los un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel consiguió un hijo a pesar de su vejez y la que la considera distéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor que saca en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Meditamos a las puertas del nacimiento del Salvador en esta ya cuarta semana del adviento Meditamos el mismo Evangelio que nos regaló la Iglesia para el día de la Inmaculada Concepción Y es que, junto a María, también nosotros nos alegramos y nos sentimos llenos de gracias porque el Señor está con nosotros El que era, el que es, el que volverá vuelve a encarnarse en el seno de la Iglesia y en cada corazón Y por eso la llegada del Mesías también a nosotros nos llena de vida También nosotros nos sentimos de algún modo como María preñados y dando a luz al Hijo de Dios Y lo damos a luz en la medida en que también ese Jesús que significa Dios salva actúa a través de nosotros Pero lo primero que viene a salvar es a cada uno de los que deseamos a Jesús que venga como nuestro Salvador y Señor y luego podamos ser instrumentos y artífices en esta historia de salvación para muchos que necesitan de esa buena noticia del Mesías Este regalo que nos llega por María nos ayuda en este lunes en la cuarta semana del adviento a disponernos también llenos de gozo porque el Salvador, Jesús está por venir Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Jesús el Dios que viene a salvarnos les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!